hola muy buenas family team como veréis ahí tenemos los ingredientes vamos a hacer unos calamares a la romana exquisito a la cerveza como veréis ahí tenemos el bote de cerveza este tiene 33 centilitros y una vez que echamos el bote de la cerveza vamos añadiendo la harina y mezclando poco a poco para ir quitando los grumores se va moviendo como veréis pues como siempre esta receta la hago para mi señora y para mi hijo y con todo el gusto de mi corazón la quiero compartir con vosotros veis hay que ir echándole la harina poco a poco para quitar los grumores y le vamos a echar un poco de colorante para que el rebozado ya no quede en blanco quede como su color amarillente veis poco a poco le vamos añadiendo harina y vamos moviendo hasta que quede una buena masica ya lo veréis más o menos como tiene que quedar pero sí que es importante mover bastante para que no queden bolas y ahí va hirviendo más o menos como va quedando como veíamos parece que se ve un poquito más líquido le añadió una cucharadita más de harina y ahora una vez que está todo bien movido le vamos añadir un poco de la levadura en polvo para hornear siempre y cuando lo remueva bien también y no queden bolas bueno ahora una vez que ya tenemos la masa hecha la dejamos reposar y preparamos mientras el aceite a las anillas ya le eché sal le eché sal y la moví después la pasamos por la harina y directamente al rebozado y cuando una vez que está el aceite bien caliente llevad cuidaos no os queméis y no mirad que reacción que hace es increíble el truco de la cerveza hace que los calamares aparte de tener un buen sabor quedan súper crujientes fijaos que pinta que tiene el rebozado lo pasamos por harina directamente al rebozado y mirad que maravilla calamares a la cerveza quedan súper crujientes luego ponemos un plato con un papel absorbente para que ahí vaya chupando el aceite y fijaos como ha quedado esta es la diferencia hay quien le gusta con mayonesa con limón o con cualquier yo le pongo limón porque para mí me gusta el limón pero con mayonesa también queda muy riquísimo y este es el resultado del plato muchas gracias suscribirse, darle un like, a la campanita mandamos muchísimos besos y que Dios os bendiga a todos chao 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 chao